¡Gracias! 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 No hay cap carácter tallado con una pieza. Y vos diré que habrá lectores que quizás os encontrarán más carca o más clerical. D'altres que os encontrarán más de izquierdas, los otros más de derechas. Uns otros dirán que no soy ni carne ni pez. ¿Vos quién diré de todo esto? Hombre, que soy... Puede ser que soy un poco de cada manera. Es muy ecléctico con mi carácter. ¡Gracias!